El gobernador nos decía, utilicemos los comités de crisis departamentales para poder resolver dudas, aportar criterios, realmente entre todos tener una gran red de control y de conocimiento realmente esencial de qué cosas tenemos que cuidar sí o sí para no poner en riesgo nada. Ha sido un gran trabajo encontrarnos, primero comunitario, que Santa Fe pudiera estar en condiciones de habilitar estas actividades y luego de armar protocolos con federaciones, con asociaciones, con clubes, con gimnasios. De aquí en más tenemos que garantizarnos que todos los órganos que habilitan, los que controlan, los que van a tener que luego tener en cada instalación ese control específico de la distancia, de las superficies, del ingreso, de la higiene, realmente todos estemos en conocimiento y sabiendo la responsabilidad que nos cabe. Tratamos de dar respuesta a través de los distintos ministerios para hacer un exo y llevar las soluciones. En este caso, ante la cuestión que tiene que ver con el deporte, me parece que vi pertinente llamar a Claudia, a Sergio Córdoba, para que entre ellos dos les expliquen cómo habilitamos todas estas entidades que tienen como finalidad no solamente los clubes, sino aquellos que tienen un gimnasio, que tienen canchitas de fútbol 5, complejos deportivos. Sí tenemos que resguardar formas y criterios para ser ordenados en toda esta liberación de actividades. Porque si no, a lo mejor tiramos por la borda todo lo bueno que hicimos durante 70 y pico de días, entonces necesitamos que vayamos ordenadamente abriendo cada una de las actividades. Entonces, ¿cómo la vamos a abrir ordenadamente? Bueno, esto es lo que viene a explicarle Claudia y Sergio a los distintos presidentes de clubes. Bueno, veo que hay no solamente presidentes comunales e intendentes, sino hay presidentes de clubes que están muy interesados en ver cómo salen de esta situación en donde el gobierno además los va a subsidiar y se pone también al día con el COPRO, es decir, hay una asistencia financiera a todos los sectores acompañados de estas medidas que se van a ir abriendo.